Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así les saludamos a quienes a esta hora sintonizan cable noticias desde la capital antioqueña que se viste de moda. Este martes 22 dio inicio a Colombia Moda, uno de los eventos textiles más importantes del país y emblemáticos desde América Latina, donde se espera la visita de más de 60 mil personas. Se están presentando más de 670 marcas comerciales. La inauguración estuvo a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Los encargados esperan que acá se concreten negocios por alrededor de los 250 millones de dólares. Colombia Moda, en su vigésima quinta edición, es una apuesta económica en busca de transformar el sector. Se trata de un llamado a los empresarios a trabajar en equipo para promover mejor las oportunidades de los mercados mundiales. Más de 6.300 compradores nacionales y 1.780 internacionales de 50 países participarán en la feria. La inauguración estuvo a cargo del presidente de la República. Un factor en el que debemos seguir trabajando con empeño y con dedicación es la erradicación de la informalidad en el sector. ¿Por qué es tan importante? Porque la informalidad obstaculiza el sano desarrollo. Nos comprometimos a sacar adelante la ley anticontrabando y vamos avanzando y tenga la seguridad de que ahí continuaremos empujando esa ley. El Congreso se acaba de instalar y ese es uno de los temas que vamos a pedir al Congreso que lo apruebe rápidamente. El Instituto Nacional para la Exportación y la Moda prevé que se formalicen negocios por 250 millones de dólares con las 670 marcas presentes en la muestra comercial. Aquí nos levantamos todos los días a pensar cómo fortalecemos las empresas y desarrollamos la creatividad de su gente a través de proyectos de innovación empresarial, emprendimiento y transformación productiva. Porque ya competimos en una economía del conocimiento que demanda productos y servicios con alto valor agregado para los consumidores. Bajo el lema Trascender Límites, la Agenda de Colombia Moda 2014 incorpora tres ejes, 31 desfiles de moda, una muestra comercial y un pabellón del conocimiento con el fin de que las marcas generen una conexión con su consumidor actual y potencial. El factor de la competitividad es el que nos puede garantizar la posibilidad de mantener y acrecentar los mercados en el futuro. En paralelo a Colombia Moda, Medellín acogerá otras dos ferias. Textiles 2, una plataforma especializada que responde a las necesidades de innovación del sector textil. Y Moda para el Mundo, el escenario para el mercado masivo a precios económicos. Los organizadores han destacado que se han generado unos 10.000 empleos tanto directos como indirectos dentro y fuera de las instalaciones de Plaza Mayor. La ocupación hotelera ya se encuentra en un 95%. La movilidad y la seguridad también están garantizadas por la Alcaldía. Información desde la capital antioqueña, Andrea Restrepo, Cable Noticias, está en la noticia.